Bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy les vengo a mostrar a mis tres periquitos y un problema que pasó entre ellos Bueno, sobre todo en las dos hembritas, en la piel recesiva y en la doble perlada Primero la blanquita comenzó a pelearse por el macho, la amarilla no estaba haciendo nada Solo que el machito se le acercaba y pues le pegaba a la amarillita Entonces decidí separarlos, dejar a la amarillita sola y además que está resfriada porque acá donde yo vivo hace mucho, mucho frío Y pues yo siempre por las noches pues los cubro con una mantita porque hay personas que no los tapan Y se mueren de resfriado y pues yo los cuido muy bien Bueno, ahí ven el machito está cortejando a la hembra pero están muy jovencitos El macho apenas va a cumplir cinco meses y la hembrita va a cumplir cuatro meses Y pues así está la hembrita pues está enfermita pero la estoy curando con miel, con la campana de miel también Con vitaminas en el agua y muchas cosas y cuidarla sobre todo muy bien en la alimentación Y pues espero que ya se mejore y pues ya saben ya les tengo video preparado de la pareja que está en reproducción Y bueno, están en parejamiento pero ya hay avances Ya se notan unos avances pero ya lo verán en el video Y también les tengo pendiente el video de las mutaciones muy comunes que podríamos tener en casa Y bueno, ahí les tengo el agua, ya se las tengo que cambiar para ponerle las vitaminas A todas mis parejas les pongo vitaminas pues para que les vaya bien No estén resfiadas porque hace poco las compré Porque si tenía pero se me acabaron y entonces las volví a comprar Y pues nada gente, espero les haya gustado el video, chau chau